Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Bueno, alguien me preguntó, Joe, ¿cómo puedo contratarte una consulta? No entiendo la tecnología, pues déjame explicártelo aquí mismo, no te me vayas. Estamos aquí en mi página paraísoenorlando.com Esta es la página que yo uso para comunicarme con ustedes y para ofrecerte los diferentes servicios. La primera manera de comunicarte conmigo es llamando al 407-300-6318 Contestamos las llamadas, hora de Orlando, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Si no logramos contestarte las llamadas en esas horas, te llamaríamos al próximo día laboral. Y aquí está, ¿ves estos botoncitos amarillos? Estos son las diferentes cosas que yo ofrecí. Aquí están los videos, si quieres información de Mobile Homes, si quieres hacer una consulta, si quieres artículos, si quieres el manual de cómo mudarte por Orlando, quieres meterte en la clase, que vamos a dar el día 3 de diciembre, o el manual de los negocios. Estos son los botoncitos que vas a apretar. Vamos a hablar de las consultas hoy. Clic, vas ahí, te lleva a la página mía del calendario. ¿Lo ves ahí? Ahí te enseña el calendario y los días y horarios que estoy disponible. Déjame echar esto un poquito para acá. Ahí me meto. Por ejemplo, los lunes yo tengo consultas casi todo el día. Y ahí te enseña, ¿ves ahí a mano derecha? Te enseña el día y la hora que estoy de la vez. Entonces, si yo le aprieto, por ejemplo, aprieto este, me sale un botoncito que dice confirmar, aprietas ahí y te lleva a la página. Te voy a pedir tu nombre, tu correo electrónico, de qué quieres que te ayudemos. ¿Cuál es tu pregunta? Eso repito. Nombre, cajira. Aquí pones tu correo electrónico. Aquí me dice, mira yo que estoy buscando un móvil home, qué sé yo, en menos de 100 mil dólares. Aquí me pones tu teléfono, ¿ok? La consulta vale 35 dólares. Como pueden ver ahí abajo, ¿eh? Aprietas el botón que dice PayPal. No tienes que pagar por PayPal, pero ahí es que hablaría. A la vez que hagas el pago de 35, pones programar el evento y te lleva, ¿ok? Eso está bien clarito, bien fácil. De nuevo, mis consultas valen 35 dólares. Eso no es mucho dinero. Lo que quiero es ayudarte, hacerte, darte un buen servicio, contestarte tus preguntas y esta es la página donde lo puedes hacer. Ya que estamos aquí, voy a enseñarte. Hay personas que no quieren la consulta, que dicen, no, yo no necesito la consulta, yo lo que quiero es información, no necesito hablar contigo, Joe. Y no hay problema. Ahí tienes entonces el manual de cómo mudarte por Lando. Aquí. Aprietas en el botoncito amarillo. Ajá. ¿Qué pasó? No me quiere contestar ahora, ¿ok? A ver si me dice algo. Déjame cejar esta. Ajá. Desde la consulta estoy cejando esto. Ajá. Loading. ¿Qué pasó aquí? No me quiere enseñar el manual. Me está haciendo quedar mal. Vamos a ver. Vamos a darle refresh. Ajá. El manual. Sí. No. ¿Cómo lo ordenan? No me quiere enseñar la página. Ahí me la va a enseñar. Ok. Aquí está el manual, cómo mudarte para Orlando, Florida. ¿Ok? Aquí tienes toda la información. Te explicamos dónde quedarte cuando llegues, cómo y dónde buscar trabajo, escuela para tus hijos, cómo buscar vivienda. Aquí están todas las preguntas que te contesto con el manual. ¿Y cuánto vale? 9.95. Pero, ojo, tienes la opción de tomar la clase. ¿Qué dice clase aquí? Clase. ¿Lo ves aquí? Clase. Conferencia. La clase. Sí. La clase incluye el manual. Y la clase vale 9.95. Pues, mira. Vamos a dejar esto aquí. Ajá. Aquí está la conferencia que básicamente estoy yendo paso por paso explicándote el manual. Dura tres horas. Va a ser el 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Baja por ahí para abajo. Va a ser en vivo por Zoom. Estoy haciendo los arreglos para hacerlo bien porque la otra vez me quedo bien pero me va a quedar brutal esta vez. Eso estoy... Por eso es que personas que ya han hecho la reserva no le han enviado el link todavía porque estoy arreglando eso y quiero hacerlo bien, bien hecho. ¿Cuánto vale? 9.95. Apretas este botoncito azul que está aquí. Lo ves aquí que dice Add to Cart. Click. Y aquí a mano derecha vas a ver un de esos que vas a ver un cajito. Apretas el carrito y ahí haces el pago. Como puedes ver. Uy, espérate. Aquí. Uy. No quiero enseñarte a dónde estoy ahora. Es conferencia. Y si estás el pago me lo dejo. Y aquí lo ves ahí. Ahí ese es el pago. Lo puedes hacer por Paypal o si bajas un poquito ve que esto está muy alto eso es lo que está pasando. O déjame darle la vuelta a ver que puedes pagar por Paypal o Debit o Crédito. Si no tienes Paypal aprietas el botón. Déjame apretar el botón este aquí va a ver. Aprietas el botón este de débito o crédito y ahí entonces te va a pedir el número de tu tarjeta. Mira, aquí está el número de tu tarjeta. Número de tu tarjeta. Cuando expira el numerito de atrás la dirección toda la información y haces el pago. Eso me llega a mí y nosotros entonces te enviamos el link que de nuevo entre de mañana estoy lidiando con Zoom para que me dejes hacer ciertas cosas que no me dejo hacer la otra vez o por eso es que me estoy tardando. Ya van creo que seis personas han pagado por favor ten paciencia conmigo quiero hacerlo bien. Lo tuyo viene no me he olvidado ya recibí tu pago pero los que no han hecho el pago para que sepan mira lo que dice aquí abajo que le enviaremos el enlace de la conferencia y el manual el mismo día que lo ordenes. So disculpe esa parte que no estoy cumpliendo porque quiero hacerlo mucho mejor que la otra vez así que eso lo voy a resolver hoy. estoy de otro día tratando de comunicarme con Zoom tengo una cita para hablar con ellos así que voy a voy a bregar con eso ahora así que la mejor opción puedes ordenar el manual solo o puedes ordenar el manual y la conferencia los dos valen lo mismo 9.95 así que si tienes preguntas si tienes preguntas llámame aquí está el número 407-300-6318 esos son los volarios que contestamos las llamadas yo lo que quiero es ayudarte ok en estos días estoy no he tomado muchos videos porque me estoy preparando para la conferencia haciendo ciertas cosas hice un open house el sábado y por eso estoy un poquito atrasado pero mañana me voy para Davenport y me voy para Kissimmee tengo dos listings que espero que sean míos quiere decir que yo voy a ofrecer dos diferentes móviles así que pendiente a eso mañana voy a poner los videos en cuanto en cuanto pueda me tiro para allá y pongo los videos ok familia si tienes preguntas llama al 407-300-6318 o ve a esta página también me para irse gordándome a la vez voy a subir las cosas yo no soy muy técnico ok yo por eso a veces me salen las cosas un poquito turulecas pero para adelante te quiero ayudar te quiero bendecir con la información y para eso es que tengo este canal bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy yo Rivera y estoy aquí ese soy yo hace cuando era joven y good looking estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga